La Policía Nacional reporta la captura de un ciudadano por cometer presuntos actos sexuales con una menor de 14 años. Estos hechos ocurrieron en Sonzón. Al igual, la Policía reporta la captura de una persona por maltrato animal. La persona es capturada en las instalaciones de la Fiscalía, se materializa una orden de captura emitida por un juzgado y pues es puesto a disposición de la autoridad que lo requiere. Y tenemos una captura por el delito de maltrato animal. Una persona que tenía o estaba laburando con uno de los equinos que se utilizan como el servicio de cocheros. Se realizó la captura de este ciudadano, puesto que el equino estaba siendo trabajado y en malas condiciones se encontraba. Presentaba algunas lesiones en diferentes partes de su cuerpo. Continúan las riñas entre ciudadanos en el municipio. Según la Policía Nacional, varios comparendos se han impuesto por este tipo de contravenciones al Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Bueno, pues primeramente indicar a la comunidad sonzoneña que continuamos con nuestro grupo de operaciones especiales de GOES, que nos está apoyando acá en la cabecera municipal en los diferentes controles, especialmente en la parte periférica. Esas salidas del municipio hacia los diferentes corregimientos, actividades de control a los establecimientos públicos. Durante la semana se han impuesto algunas órdenes de comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, especialmente por temas de riñas y porte de armas cortopunzantes, o conocidas como armas blancas. El comandante de la estación de policía Sonson, Capitán Carlos Castro, hace un llamado a las personas que estarán este fin de semana departiendo en los diferentes establecimientos comerciales a disfrutar de ellos con mesura. Para invitar a la comunidad, ahorita que tenemos fin de semana con Puente, a que esas actividades en las que departimos lo hagamos con responsabilidad, que siempre tengamos presente a ser muy responsables a la hora de la ingesta de vías embriagantes, puesto que el exceso o el consumo descontrolado nos lleva a situaciones lamentables, nos lleva a que de pronto tengamos una situación de una riña, se deriven unas lesiones, se derive un homicidio, quizás por el estado en el que de pronto nos encontremos por el exceso del consumo de vías embriagantes podamos ser objeto de hurto, entonces es hacerle la invitación a la comunidad a hacer esta actividad con mucha responsabilidad.